Somos un vuelo que camina, que juntos caminando podremos alcanzar. Una ciudad que no se acaba, sin pena ni tristeza, ciudad de eternidad. Somos eternos caminantes, que juntos caminando podremos alcanzar. Una ciudad que no se acaba, sin pena ni tristeza, ciudad de eternidad. Siempre que seremos caminantes, pues juntos caminando podremos alcanzar. Una ciudad que no se acaba, sin pena ni tristeza, ciudad de eternidad. ¿Y viste los conejitos acá abajo? Mira, no sé si son conejitos, pero son flores muy buenas. Cuando estés desorientado, piensa en mí. Cuando el mundo queda afuera, piensa en ti. Cuando todo esté perdido, siempre habrá una solución. Piensa en mí, piensa en mí. Piensa en mí, que yo voy contigo donde quieras salir. Piensa en mí, que yo voy contigo donde quieras salir. Piensa en mí, que yo voy contigo donde quieras salir. En el saludo, busco un rincón lejano, donde contigo muy solo está. Quiero olvidar mis penas, nazar de nuevo, decir adiós. Con el cariño nuestro, caer un templo para rezar. Con el candor en tu cielo, vivir el uno para los dos. Tendrás un altar, un altar divino de amor. Frente a un verde pino feliz, construiré un lugar para ti. Con el alma en la voz, le diré mi canto de amor. Y tus versos, santo mi bien, me hablarán de Dios. Lejos del mundo entero, no habrá dolores, ni habrá dolor. Nuestra casita blanca, ni darle dicha, siempre que será. Cuando la noche suele, bajo la aurora de nuestro amor. Nuestro jardín del cielo, para nosotros florecerá. Tendrás un altar, un altar divino de amor. Contra un verde pino feliz, construiré un lugar para ti. Con el alma en la voz, iré mi canto de amor. Y tus versos, santos mi bien, me hablarán de Dios. Desde San Rafael, realizo este video. Un lugar precioso, a orillas del río Tuen. Muchas gracias, hasta siempre. Ya está, no sé lo que filmé. No está, está prendido esto. Si está prendido esto, está filmando.